Muchas gracias, buenas noches a todos, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en la sección Scout y Algo Más, la cual llega a ustedes gracias a la más vista de la revista de la noche. Hoy les acompaña Luis Daniel y como de costumbre le presentaremos las imágenes de nuestras actividades. Ahora le presentaremos lo que fue la primera parte de nuestro campamento de verano. Este campamento tuvo fecha del jueves 9 al domingo 12 de julio, este fue efectuado en Jamau al Norte, aquí participaron lo que fue la unidad de Scout que están compuestos por la patrulla que son los muchachos de 11 a 15 años y los caminantes que son los más grandecitos desde 15 hasta 18, más adelante ahí nos acompañan también la comunidad de Rovers. Lo primero que se hace cuando llegamos al campamento es hacer las casas de campañas, tenderlas para poder refugiarnos ahí y también tender lo que fue la lona en caso de que lloviese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día internacional el tema de nuestro campamento fue el fit, o sea estar en forma y como de costumbre en nuestro día tradicional nosotros hacemos diferentes actividades hay lo que hicieron estilo zumba, unas canciones para mantener el cuerpo en forma, para ir a tono ¡Bajen! 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 Esta ha sido la primera parte de nuestro campamento de verano queremos aprovechar para informarles que la sección scout no se hará sino hasta el día 10 de agosto ya que el sábado siguiente nos iremos a nuestro viaje a Puerto Rico al campamento de Guajataca este se realizará a través de Florida y iremos una cantidad de 20 miembros más nuestros respectivos dirigentes llegaremos a Mayagüez y desde ahí nos iremos a la reserva de Guajataca donde se realizará nuestro campamento estaremos allá durante 10 días bueno pues nosotros deseamos suerte en ese viaje y nos imaginamos que van a traer muchas fotos, muchos videos para compartir en la sección cuando ya regresen sí, le mandaremos unos saluditos desde allá claro que sí, pues lo esperamos entonces, suerte ¡Bajen! ¡Bajen!